El 20 de febrero de la historia de la humanidad Hemos unido nuestras voces para decirle a Chile que no está sola Que también desde la música y la poesía la ayuda está en camino Tú también puedes ayudar comprando la canción en los sitios de internet que aparece al final de este video Un clic, un ladrillo para una nueva casa Los hombres y el dolor Decía la historia No quiero contar Ninguna locura Un sueño que todos podemos realizar Que se eleven las voces en una canción Se junten las manos Se logren la unión Que cante la vida Por todo rincón Que se abra caminos y se encienda el sol Y están los que piensan Solo en destruir Y están los que creen Que todo es en vano y que el mundo va a morir Y estamos nosotros Para despertar El sueño perdido El sueño que todos podremos realizar Que se eleven las voces Que se eleven las voces En una canción Que se junten las manos Se logren la unión Y cante la vida Por todo rincón Que se abran caminos y se encienda el sol Que se eleven las voces Que se eleven las voces En una canción Se junten las manos Se junten las manos Se encienda el sol Que se eleven las voces En una canción Se junten las manos Se junten la unión Se junten las manos Que se junten la vida Por todo rincón Se junten la unión Que se junten la unión Se junten el sol Que se encienda el sol Que se eleven las voces En una canción Se baten las manos Se baten la aurora Que cante la vida Por todo el mundo Que se abran caminos Y se encienda el sol Mira cuántos años Han pasado Juntos caminando Hasta llegar aquí Mira cuántos sueños Realizados Cuántos niños Que ahora pueden sonreír Tanto que ha logrado Mi país Para que tú puedas Ser feliz Derribamos todas Las barreras Y ahora es tiempo De seguir Unido Seguir Se dibujará En el cielo Una sonrisa Que reflejará El anhelo de millones de almas Y no habrá un lugar Ningún rincón En mi piedad Donde no llegue El amor El amor Mira ya los miedos Se han marchado Y toda la esperanza Se ha quedado El brillo de tus ojos Ha cambiado Y hoy levantan Bueno Tus ganas De vivir Tanto que ha logrado Tanto que ha logrado Mi país Tanto que podemos Construir Derribamos Todas las barreras Y ahora es tiempo De seguir Unido Seguir Se dibujará En el cielo Una sonrisa Que reflejará El anhelo de millones De almas Y no habrá un lugar Ningún rincón En mi piedad Donde no llegue El amor Se dibujará En el cielo Una sonrisa Que reflejará El anhelo De millones De almas Y no habrá Un lugar Ningún rincón En mi piedad Donde no llegue El amor Ya no habrá Un malzón Se acabará La tristeza Si no faltas Tú Porque gracias A ti Podemos Seguir Nuestra fuerza De tu corazón Seguir Mi boca En el cielo Una sonrisa Que reflejará Y el anhelo De millones De almas Y no habrá Un lugar Ningún rincón En mi piedad ¿Dónde no llegue El amor Seguir Mi boca En el cielo Una sonrisa Que reflejará Entre los millones De almas Y no habrá Un lugar Ningún rincón En mi piedad ¿Dónde no llegue El amor Minión rincón No hay Minión rincón En mi piedad El amor De almas Gracias por ver el video